muy buena gente que tal como están bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a 7 day to die estamos acá el día 8 ya 48 de la mañana habremos sobrevivido la primera hora del día 7 vamos acá en frente de nuestra nueva y grandiosa base y anti hordas así que para el día de hoy que tenemos que vamos a hacer primero el principal lo que quiero hacer para el día de hoy es a ver dónde estaba esto estaba por acá áreas de trabajo áreas de trabajo tenemos 47 puntos de 75 es el máximo y 75 me imagino que nos dejará hacer el crisol pero a 50 tenemos 47 de 50 yo creo que a 50 nos desbloquea la estación química o sea que nos faltan tres revistas para la estación química y muy importante la estación química por el tema de para hacer munición para no andar comprando y ya que los vendedores suelen tener muy poca munición tenemos que tratar de encontrar las tres revistas de áreas de trabajo para desbloquear la estación química otra cosa que me gustaría hacer vehículos tenemos 18 de 100 obviamente 100 es para él para el giroscopio lo que yo quiero acá es la mini moto se desbloquea al 20 tenemos 18 nos faltan dos revistas de vehículos para desbloquear la mini moto esas son las dos prioridades del día 8 así que en este día tenemos que tratar de hacer esas dos cosas sería lo ideal y estamos a buenos faltan bastantes faltan 9 y prácticamente nueve revistas para llegar al machete nivel 4 que lo tenemos en nivel 3 ahora mismo pero tenemos un machete de nivel 2 que fue el primero que hicimos no sé si creaste armelo a nivel 4 o esperar a nivel 3 digo o a esperar al 4 pero nada gente voy a no sé si agarrar una misión al vendedor podría ser o ir a buscar un crack a book que sería lo ideal buscar un crack a book y tratar ahí como suelen salir muchas muchas revistas tratar de encontrar lo que nos falta así que ese es el plan de hoy esa es la idea así que nada señores voy a ponerme en marcha y mostrándoles cómo avanza el tema bueno gente vine a hacer una vuelta bien a lutear la gasolinera está y acá arriba del el techo que donde está supuestamente la caja de luz había otra caja en el garage así y encontré una revista de vehículos y nada esperemos que acá esté la última nos falta una creemos que acá esté la última con suerte no no va a haber suerte de reparación y nos da pistola de clavos calidad 3 bueno quizás haya algo interesante un banco una estación química acá en el ojo que podemos tener la solución ahí a nuestro alcance hay alguien ahí ya no estos son estos que están amputados tanto tanto muertos esto ya lo tenemos lo desguazamos este me va a dar eso justamente el cómo se llama este este nitrato de pólvora y veamos estación química no no hay ninguna que es triste que iba a haber una revista bueno gente seguiré buscando y bueno gente llegamos acá a este gasolinera grande 24 horas café track stop pasa y reposta a ver qué encontramos aquí hay que susto joder bueno estamos enfrente de otra gasolinera que está prácticamente adelante de la que estábamos recién así que vamos a ver qué encontramos acá está bien no es policía está muerto está usted muerto vehículos señores la revista de vehículos con esto ya mini moto aceite y gasolina que grande y grande acá gente acá está lo bueno de la gasolinera llegar acá a esta parte que te cuesta porque tenés que atravesar todos los locales que había pero llegas acá acá es donde está lo top lo top más top las cajitas ya aunque ya tenemos la mini moto igual lo vamos a revisar otra de vehículos por si no la teníamos ahora la íbamos a tener acá arriba y otra un zombie caminar por afuera revista de arcos sirve y eso cajetas que tengo demasiadas vamos a romper las y acá que tenemos tenemos de vehículos otra vez y tenemos de recolección no es lo que buscamos pero nos sirve acá hay varias eléctricos de vehículos esta es otra cosa señora estoy ocupado vendiendo revistas subimos de nivelito perfecto acá que hay igual tenemos una caja ahí arriba esta no sé si usar la ganzúa no no lo voy a usar si puedo abrir el auto de policía con la ganzúa ¡no, la wibli chica! no, puesばい pero lo bueno usted está ch'prec que tenía yo acá que se puso este cacharro por qué lo cambio bueno herramientas de reparación este me sirve áreas de trabajo ya nos faltan solo dos 48 una mira por 8 una venda molotov y par de balas la mira por 8 la verdad sinceramente la dejaría porque son tan malas las miras en este juego y hasta que no actualicen el mod bueno esto es combustible había luz acá no puedo llevar nada más ¿qué es esto? semillas de setas ya no puedo llevar nada más así que nada vuelvo a casa a vaciar bueno gente ya que desbloqueamos la minimoto vamos a aprovechar y vamos a hacerla tenemos que hacer chasis tenemos que hacer manillar motor tenemos tenemos motor tenemos ruedas que necesitamos solo dos creo y tenemos una batería cheta que lo habíamos encontrado en un auto tenemos un poco de combustible nada más lindo que pasear en una minimoto entonces para hacer el chasis nos pide esto vamos a recolectar el material que tenemos hierro 15 15 15 de hierro tenemos estos 6 piezas mecánicas 6 esta una cinta 6 que no tengo 6 pero van a tener que hacerlas 5 6 5 6 6 de tela es para hacer las cintas obviamente y cuero 6 no 6 no 7 ahí faltarían solo las cintas chasis de la minimoto fabricar sacamos el rastrear ahora tenemos que buscar el manillar manillar de la minimoto este no pide cinta que suerte si no estábamos fritos si pedía cinta si pedía cinta estábamos fritos 6 3 4 6 necesitamos resortes 3 3 resortes un faro pieza eléctrica cuantas 3 y tuberías 9 9 tuberías con eso ya podemos hacernos el manillar de la minimoto y lo hacemos obviamente esto va a tardar con el chasis ya casi está muy bien señores tenemos la minimoto bien ponemos la minimoto en lugar de la pala y ahí está ahí está qué bonita esto es otra cosa bueno gente ya que tenemos la minimoto vamos a aprovechar y vamos a ir para el lado del vendedor que está al sur esta es una ciudad un pueblo o ciudad mucho más grande que donde estamos por ahí encontramos ahí una librería o algo que podamos conseguir los dos puntos que nos faltan nos faltan solo dos puntos para el tema de áreas de trabajo para desbloquear la estación química quizá por lo menos es la idea así que me voy a ir me voy a ir yendo hacia el sur hasta este lugar que es mucho más grande más grande que donde estamos y vemos a ver qué pasa bueno gente acabo de encontrar un crackabuck acá así que vamos a entrar a lootear un poco a ver qué nos encontramos esperamos encontrar buenas revistitas y cositas interesantes eso espero yo esto está todo cerrado me imagino acá tenemos para entrar escucho un zombie por acá atrás arriba está vamos a matarlo porque después nos va a venir a tocar los huevos acá es el duro partes de machete en serio voy a hacerme el machete a nivel 3 esto está todo recargado si bien y empecemos señores creemos que salga lo que necesitamos esta es una falta una más con una más estamos hechos tenemos la estación química recolección otra de recolección esta es de rifles de asalto podemos hacer acá 47 calidad 1 papeles muy extraño que no hayan salido zombies todavía trampas herramientas de reparación sirve y la tenemos señores tenemos la estación química muy bien muy bien muy bien muy bien igual vamos a terminar de revisar ya que estamos acá vamos a lutear todo semillas ya podemos hacer mora y lúpulo ya que ya podemos plantar ya podemos plantar cerveza esto es para calidad 4 lanza de piedra herramienta de recolección herramientas mecánicas de calidad 2 ya podemos hacer el taladro taladro nivel 2 herramientas de reparación joder como que vale la pena venir a este lugar le pegué un viaje bien todo es importante todo sirve y son mis escondidos por ahí los escucho de hojas también importantes ya otro más de áreas de trabajo otro más de hojas muy bonito lugar esto es de herramientas de reparación ya podemos hacer pistola de clavos de calidad 4 de recolección habilidad de robótica joder pinchaza libritos acá fabricación de lanzas y hojas acá vamos a sacar el machete nivel 4 hijo salimos acá con el machete a nivel 4 pero muy 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 probable vamos a revisar el resto de las librerías ¿cómo me pega? me quedé trabado ahí atrás me trabé por la columna hojas como estamos de vida vamos a asegurar la partida no sé dónde está está abajo está arriba está abajo parece tampoco quiero facilitar y ninguno corre así que mientras que ninguno corra no hay ningún problema bien vamos a revisar esta semillas la linterna para armas ya la encontré como tres veces a esa y acá nos pasamos unas revistitas ahí bien facilitas unas gotas a ver veamos cómo estamos herramientas de trabajo ya tenemos la estación bueno la próxima 75 el crisol que ya lo tenemos no me da no me interesa mucho ahora lo que me interesaría son las hojas que tenemos ah falta una una y tenemos el machete a nivel 4 una más recolección rescate esta es médica escucho un zombie caminar afuera esta es otra cosa hay un señor obeso sentado allá fabricación de mazos vamos a sacarle un poco de vida o matarlo directamente depende de cómo se mire acabo de perder la cabeza acá no hay nada con vida afuera otra ya tenemos el machete a nivel 4 perfecto ahora volvemos acá si nos hacemos el machete a nivel 4 ya le podemos poner también un par de mod y eso va a quedar genial estos son de robótica no sé por qué me da tanto de robótica mazo robótico de calidad 2 tan mal le puse punto de robótica bueno acá no hay más nada pesados muy pesados bueno esto ya lo teníamos podía llevar a venderlo pero da igual vehículos vehículos a ver que estamos en la sección de vehículos papeles lanzas arcos 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 de madera de calidad 2 electrónicos o eléctricas imagino que eso vendría a ser después para el tema de las luces y todo eso de comidas acá tenemos otra de recolección de mazos acá tenemos más vehículos 20% de daño eso no es nada lanzas lanza de piedra de calidad 5 ya debería pasar la próxima debe ser lanza de de hierro nudillos nudillos de hierro de calidad 1 bien acá tenemos todo visto todo visto todo visto hay un par más esto es gatillo no me joda que acá hay perros bueno electrónicos no creo que acá si no ya hubiese salido de reparación de hojas de recolección papeles de lanzas lanzas de hierro de calidad 1 joder sí que vale la pena vehículos áreas de trabajo seguimos subiendo semillas también me sirve de calabaza la de patata quiero pero la patata pedí a nivel 20 vamos a terminar de mirar acá acá tengo un miedo de entrar no si había un perro ya hubiese salido o quizás sale ahora no es perro ese sigue estando afuera ¿no? o eso parece de recolección nada nada más por acá lo limpiamos totalmente ahora tenemos que entrar a las habitaciones de acá imagino que estos serán baños pero no va a haber revista pero vendajes normales agüita la cocina importante la cocina a ver si hay algo más por ahí con parches de nivel 6 ojo 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 el piojo con esa tenemos escaleras y un montón de cosas áreas de trabajo muy bien ya ya habíamos revisado todo de este lado no quedó nada para revisar a esta puerta que es otro baño otro baño pegamento vamos a poder hacer pegamento por fin no va a haber más falta del tema de cintas se terminó el problema de la cinta ¿por qué? porque podemos hacer mucho pegamento mucho aparte es de mazo suena que va a salir dios y la madre allá hay uno esto está abierto encima ¿dónde? había otro que era escondidito vamos a matarlo de afuera porque está afuera afuera literal flecha podemos cerrar la puerta que grande no juega el señor y aquí tres de hojas ¿eh? genial buenísimo una caja fuerte que no tenemos ganzúa se la vamos a tener que romper por si entra alguien un bolsillo triple para armadura pareciera que pareciera que no hay nada más no creo que esto tenga segundo piso no tiene pinta ahí es donde estábamos recién no tiene pinta que tenga ningún entrepiso ni nada extraño así que nada señores misión cumplida hoy tenemos la misión 100% cumplida buenísimo no creo que tenga escalera a ver si tiene un segundo piso debe tener algo ahí arriba no puede ser que no haya nada vamos a pegar una vuelta a ver si encontramos algo paso miramos el auto un poquito de plomo quizás con subiendo con bloques joder acá es donde cerramos la puerta hoy sandwich ahí hay hay escalera bueno uy tres tres ¿de dónde saldrá el buitre no ahí está encerrado que raro es tan duro de romper ya estaba tardando ya estaba tardando el buitre fuera hay un par de zombies también es un sombrero buenísimo cuando vayamos al desierto eran huevos de huevos de buitre vamos a sacarse al señor de acá porque me está desesperando headshot baby acá algo más extraño va a haber hay algo muy bueno ahí de trampas ah mira chilita ni miré si la otra tenía algo más trampas y no mucho más acá el otro salió de acá no no hay nada por acá algo más no opa acá parece que está lo gordo gordo eh el perro no 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 ah no 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 ¿el perro hacía ese sonido? acá está lo gordo gordo entonces papel papel reparación un hidro bien tipo de los cuchillos el mot de los bolsillos pero es individual que en realidad no nos sirve de nada pero está bien que dé algo de recolección de robótica y de vehículos bien y nada más por acá aparte del señor muerto crack a book y tenemos de lanzas de semillas working steel y aquí tenemos de áreas de trabajo muy bien esto es un un cargador ampliado mod para un cargador ampliado bien genial buenísimo y nada más esto es metal y ya estaría vacío vacío totalmente luteado todo bonito todo y muy contento muy contento que pudimos hacer todo por suerte por suerte vamos a bajar por acá no está tan alto venimos a buscar algo en concreto y lo conseguimos eso pasa muy pocas veces pero pasa así que nada gente nada más creo que lo dejaremos por aquí hoy menos que se me ocurra hacer algo más veré que hacer y bueno gente vine a ver el airdrop que estaba cerca que cayó recién al lado nuestro pero lo veo difícil de llegar allá ciento y pico de metros lo veo complicado voy a ver si puedo llegar bueno estamos prácticamente arriba espero no morir acá ahogado vamos a ver madre mía tú bueno ahora simplemente tengo que llegar a la orilla madre mía que feo que está esto y termina la estamina y se baja se cae al fondo bueno me voy yendo para la moto lo bueno de esto es que mi machete no se apaga pero madre mía que desesperación tú corre sal del agua buenísimo bueno vamos a mirar a ver que nos dio nos dio herramientas de trabajo una revista y esto que nos da de trampas dos mejora de creación de nudillos dos herramientas de rescate dos y nos deja ser ya de inglesa en calidad tres me gusta voy a dejar algo acá porque no sé si me va a entrar esto esto cargador y esto entonces ahora podemos abrirlo bien todo todo de hierro me chatarra y esto es armado hasta los dientes para mejorar la creación de armaduras así es señores ahora sí me voy yendo para casita no no